Esta canción le habla a esas personas, situaciones difíciles, circunstancias, fantasmas del pasado, que nos duelen, que nos han hecho daño, y la lucha por superar esas cosas y por sanar. En principio, Buena Intención puede parecer una canción como de desamor, y bueno, de alguna manera lo es, pero no es de desamor como tal, o de desamor romántico. Se la escribí a personas que me hicieron daño de alguna manera, que me trajeron problemas. El video representa esa lucha entre la oscuridad y la luz. Hay un personaje que representa esa oscuridad, esas cosas oscuras. A través del video siempre está esa lucha por buscar la luz y por buscar lo positivo, y eso está representado por el sol. Siempre hay esperanza. Siempre vuelve a salir el sol. Buena Intención Acción ¡A la matriz! ¡A la matriz! Tienes cuerda. Dale, dale, dale. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ahí ya! ¡Agárralo! ¡Eso! ¡Pues un momento! ¿Qué? No, 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 no. ¿Listo? ¡A la matriz! ¡Ay, qué me pasó! ¿Qué me pasó? Creí en todas tus palabras Creí que tenías Buena Intención Hooramiento Paola Paola Monster Juve